Hola, soy Ana. Gracias por estar en mi canal. En este video vamos a preparar crepas de cajeta. Para preparar las crepas vamos a necesitar 1 taza de harina de trigo 1 taza de leche 2 huevos 2 cucharadas de mantequilla o margarina 1 cucharada de azúcar 1 pizca de sal 1 cuarto de cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de extracto de vainilla Para la salsa de cajeta vamos a necesitar 2 tazas de cajeta 1 taza de leche evaporada y 1 rama de canela Para decorar vamos a necesitar nueces troceadas y cerezas Lo primero que vamos a hacer es preparar la salsa de cajeta Vamos a poner una olla en la estufa y le agregamos 2 tazas de cajeta 1 taza de leche evaporada 1 taza de leche evaporada Y vamos a estar moviendo para incorporar bien la cajeta con la leche. Esperamos a que se caliente. Y cuando rompa el hervor, apagamos el fuego. Enseguida retiramos la rama de canela y reservamos la salsa. Ahora vamos a preparar las crepas. Lo primero que vamos a hacer es fundir las dos cucharadas de margarina. Y en un tazón o en el vaso de la licuadora, agregamos una taza de harina. Una taza de leche. Dos huevos. Una cucharada de azúcar. Una pizca de sal. Un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Una cucharadita de extracto de vainilla. Y la mantequilla fundida. Puede estar tibia, pero no caliente. Enseguida, con una mezcladora manual o en la licuadora, vamos a batir hasta que esté todo perfectamente mezclado. Debe quedar con una consistencia ligera. Y la dejamos reposar al menos por 15 minutos en el refrigerador. También puedes dejarla preparada desde un día antes en el refrigerador. Enseguida ponemos en una sartén antiadherente, un poco de mantequilla y agregamos un poco de la mezcla, ya que las crepas deben quedar muy delgadas. Dejamos coser por un lado y volteamos y dejamos unos 20 segundos del otro lado. Y la retiramos de la sartén. Y así vamos a ir preparando toda la mezcla. Y así vamos a ir preparando toda la mezcla. Y así vamos a ir preparando toda la mezcla. Y así vamos a ir preparando toda la mezcla. Con esta mezcla salieron 11 crepas de tamaño mediano. Para servir, ponemos en un plato las crepas dobladas en forma de triángulo. Les agregamos salsa de cajeta al gusto. Les agregamos salsa de cajeta al gusto. Y decoramos con nuestra hociada. Y cerezas. Y ya están listas las crepas. Muchas gracias. Si te gusto mi video, te invito a que me des like y te suscribas a mi canal. Los espero en otro video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.